Ese poco calor que se filtra, creemos que es suficiente para generar esa convección y crear esas formas exóticas que vemos en el Sputnik Planitia. Eso es porque el nitrógeno es muy blando y no se necesita mucho calor para moverlo. Mientras la superficie del nitrógeno borbotea lentamente, la zona es repavimentada constantemente. Tapando cualquier cráter de impacto, un agujero que lentamente se llenó con nitrógeno congelado y que ahora se agita suavemente sobre el océano más cálido. En Plutón pasan muchas más cosas de las que jamás imaginamos. No hay que ser un planeta gigante o un planeta rocoso para ser un lugar fabuloso en el sistema solar. ¡Gracias! ¡Gracias!